muy buenos días y bienvenidos a otro programa del canal la coria recordarán recordaréis que hemos estado hablando últimamente y en concreto en el último programa que publicamos con el investigador y divulgador de radio arturo a colación también de lo que veníamos visto publicado por el doctor stuling respecto a la implementación de la inteligencia artificial y como diferentes estudios y expertos alertan de que desplazaría del mundo laboral a miles de millones de seres humanos bien vamos a ver un informe que quizá no es todavía tan escandaloso pero apunta ciertamente en esa medida y lo que vamos a ver es de hecho el análisis que hace este diario que se llama news sobre el foro económico mundial que publica un informe que asegura como veis en el titular que en cuestión de cinco años la mitad de los trabajadores del mundo atención la mitad de los trabajadores del mundo serán robots estamos en un artículo como es redacción news barcelona 24 de octubre 2020 y lo que nos viene a decir es que según el informe de future of jobs que es el informe que se analiza en el cuerpo del artículo en el 2025 los robots realizarán el 47% de los trabajos del ámbito laboral el análisis señala que la irrupción de la pandemia mundial ha acelerado el proceso de digitalización de muchas empresas y se prevé que las máquinas desplacen 85 millones de empleos en todo el mundo sólo serán necesarios cinco años más para que los robots realicen la mitad de trabajos que actualmente desarrollan los humanos en el ámbito laboral así lo ha confirmado el último estudio elaborado por el foro económico mundial que analiza el impacto de la pandemia en las profesiones quiero que tomen debida nota de el trasfondo del mensaje profundo que guarda este artículo que se basa de hecho en las afirmaciones que ha postulado el ese foro económico mundial y porque les digo que quiero que presten atención porque como van a ver cuando les decimos desde aquí que esta situación que estamos viviendo va para el largo va para años y empeora para nosotros para los seres humanos para el pueblo llano con el paso del tiempo nos basamos en hechos nos pasamos en información objetiva nos basamos en un análisis conceptual de la realidad y de lo que están publicando las instituciones que a su vez instrumentalizan y rigen los cursos de este mundo en el que vivimos extraño bizarro y oscuro verdad continúa el artículo que dice que si desde hace décadas la tecnología no ha hecho más que cambiar la realidad del mercado laboral la irrupción del coronavirus ha acelerado el proceso de digitalización de muchas empresas presten atención porque aquí tenemos una de las claves fundamentales de uno de los hechos que confluyen en nuestro tiempo y el teletrabajo prosigue el artículo ya no sólo es una alternativa para disminuir los contactos sociales sino que ha llegado para quedarse el teletrabajo ha llegado para quedarse vayan tomando buena nota como les digo prosigue el artículo diciendo que según el último informe del foro económico mundial de future of jobs 2020 en el 2025 esto es sumamente en cuatro años estamos finalizando 2020 vamos a entrar en 2021 pues en 2025 se igualará el porcentaje de trabajos que desarrollan los humanos y el que realizan las máquinas actualmente las personas realizan el 77% y las máquinas el 33% del trabajo digamos no pero en cinco años la proporción se igualará con un 53% para los humanos y un 46% para los robots yo creo que esta cifra es altamente optimista a la luz de lo que viene en camino y de todo lo que estamos viendo y de la implementación de esa inteligencia artificial el estudio prosigue el artículo señala que la automatización y una nueva división del trabajo entre los seres humanos y las máquinas desplazarán 85 millones de empleos en todo el mundo desplazarán es un eufemismo de un dulcificador interesante no y ahora vamos a ver por qué dicen que desplazarán no y que no desaparecerán esos puestos de trabajo dice que desplazarán esos 85 millones de empleos en todo el mundo en empresas medianas y grandes de 15 industrias y 26 economías sin embargo aparecerán nuevos puestos de trabajo en 97 millones según este informe real verdaderamente cuesta mucho de creer pero claro cómo van a implementar la digitalización la automatización del mundo y por ende la posesión total de la robótica la internet la inteligencia artificial sobre el sector laboral toda vez que le explican a la gente que van a sobrar no 97 millones de personas como se dice aquí sino que probablemente entre 4 mil 6 mil millones de personas en todo el mundo a causa de la implementación de esta nueva sociedad tecnocrática basada en la inteligencia artificial no especialmente prosigue el artículo se espera que los nuevos puestos se den en sectores como los cuidados las industrias tecnológicas de la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial y en los campos de creación de contenidos pues bien las tareas en las que los seres humanos mantienen su ventaja comparativa incluyen la gestión y el asesoramiento la toma de decisiones el razonamiento la comunicación y la interacción para alcanzar estos resultados el fondo económico mundial ha elaborado encuestas a directores de casi 300 empresas mundiales que aglutinan en su conjunto a más de aquí se han dejado la cifra bueno a otros tantos trabajadores en todo el mundo ok más desigualdad el nuevo entorno laboral que se prevé para los próximos años marcado por la pandemia y el desarrollo tecnológico vendrá de la mano de la desigualdad económica el wef se basa en el estudio elaborado por el instituto de investigación adp en el que concluye que las repercusiones de la crisis financiera mundial de 2008 en las personas con niveles educativos más bajos comparadas con las de la COVID-19 las actuales son mucho más importantes y es más probable que agraven las desigualdades existentes prosigue ya el artículo para terminar que los expertos detrás del informe coinciden en señalar que para que esta gran transición hacia el trabajo automatizado y digital no tenga consecuencias tan negativas es necesario el trabajo coordinado de empresas e instituciones incluidos los gobiernos y bien nos consta a todos los españoles que el presidente pedro sánchez está muy implicado en esta transición ecológica y en esta digitalización del mundo que luego desgraciadamente mucho ponemos en duda que vaya a derivar en la creación de 97 millones de puestos de empleo cuando esa fecha de hoy con el sector humano ocupando todavía esa parte del sector laboral que la robótica que la ingeniería artificial todavía no ha desplazado y a día de hoy el paro es la constante habitual y la falta de trabajo y la precariedad laboral y la dificultad para las empresas y las encrucijadas que viven los pequeños y medianos empresarios a todas luces nos hacen sospechar muchísimo de lo que apunta este informe con respecto a la creación de esos 97 millones de puestos de empleo cuando muy al contrario creemos que lo que va a hacer es incrementar abultar astronómicamente las listas del paro la hambruna y la desesperación social por supuesto toda vez que liquida y pule la clase media y más baja de la sociedad creando posiblemente dos únicos ostratos que será la extrema pobreza y la extrema riqueza pues bien es cierto que vivimos en un mundo con unos gobernantes narcisistas tecnócratas que ciertamente gustan de los extremos formación para la transformación prosigue ya el texto para ir terminando dice que ante esta nueva realidad cada vez más cercana la formación de los empleados será fundamental para encarar el proceso de transformación el 94% de los directivos de empresa encuestados han destacado que confían en que sus trabajadores adquieran nuevas habilidades en sus empleos cuando hace sólo dos años el porcentaje de los que afirmaban este aprendizaje era del 65 por ciento vaya yo ya me quedo mucho más tranquilo por supuesto después de leer esto la directora de análisis de datos de la plataforma de educación virtual corsera emily glas versant señala que el aprendizaje en línea una de las herramientas de formación clave hacia la transformación digital ya está cambiando rápidamente desde el inicio de la crisis sanitaria fíjense y verán como muchas cosas son ahora a colación de la crisis sanitaria y aprovechando y muy preciso pero cada cual sacará sus propias conclusiones por supuesto no sólo la formación ha dado el salto al ámbito telemático un 84% de los empleadores entrevistados tienen la intención de digitalizar rápidamente los procesos de trabajo y de trasladar al 44% de sus empleados al trabajo remoto entonces lamentablemente como vemos son las noticias son los hechos son las grandes voces de estos grandes oligarcas a fin de cuentas que se expresan a través de sucintos estudios y de presuntos artículos que no dejan de concurrir como un bombardeo de información constante pero son esas mismas informaciones las que nos apuntan a que todas nuestras conjeturas sobre la implementación de un sistema tecnócrata amparado en esta crisis sanitaria que finalmente dinamite la población mundial bajándola reduciéndola por debajo de los dos mil millones de personas incluso hasta los mil millones de personas sé que son una burrada pero creemos que eso es parte de lo que anda en marcha y todo esto no viene nada más que hacernos sospechar que así pudiera ser así que sin más aquí tenéis la noticia os saludo a todos con afecto recordaros si no estáis suscritos al canal que lo hagáis que pongáis las campanitas allí donde dice todas en las campanitas para que lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo un saludo y nos vemos en futuros programas no 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 no